La llamada perdida Ey, Pepe, ¿se sabe algo ya después de lo que? Todavía no. De momento solo han decidido cuáles van a ser las bodegas en las que se va a grabar. Joder. Pero tengo buenas noticias. Te han ofrecido un spot para una marca de galletas. Nada del otro mundo, pero... ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! José Juan. José, por favor. Yo, Paula, encantada. Sígueme, por favor. Te estábamos esperando. Vale. Confío en que cuando lleguemos esté todo preparado. Aunque seguro que estarán fuera fumando. Como debe ser. Hola, buenos días. ¿Eres José Juan, verdad? Sí. Soy Bea, encantada. Igualmente. Pues nada, vamos a ponernos a trabajar que el tiempo apremia. Muy bien. Bueno, toma. Tranquilo y limítate a decir lo que ponía en el guión, que seguro que a la directora le gusta. ¿Qué guión? ¿No me habéis enviado nada? ¿Cómo que no? Escucha, que te lo mando yo. ¿No es este? No, tiene un punto en medio. Joder, es rematable. ¿Va todo bien por ahí? Sí, Bea, todo bien. Pues no sé, suerte. Acción. 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¿Qué haces aquí? Me tenías preocupado. No coge mi llamada. Pa, piensas quedarte ahí todo el día. Pepe, ¿quieres una copita de viño? No, para mí es un poco temprano todavía. Buen día. Siento haberte despertado, tío. No, no te preocupes, me da mitad de la noche. ¿Es por lo de rueda? No, no, qué va. Necesitaba desconectar. Ya me he hecho la idea. Sabes que es solo un trabajo. Puede que hayan contratado con otro actor, pero todavía no me han comentado nada. Ya veremos. Mira, como agente te digo que te aferres a lo que tienes. Como amigo, qué putada que te hayan dejado en la estacada. Te quedas sin el festín que os preparaban todos los años. Gracias. 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 Oye, Bea, ¿qué te parece si aquí cambiamos? Mira, creo que ahora mismo tenemos problemas mucho más importantes que este. Yo sé que no te gusta nada lo que tienes que decir, pero ciñete al texto. ¿Todo sea por la cena? Sí, todo sea por la cena. ¿Sí? Hombre, qué bien que vuelvas a coger las llamadas. Va, ¿qué quieres ahora? Ya sé quién es el actor. Al parecer el sobrino de uno de los jefasos. Joder, qué novedad, ¿no? Poco voy a poder hacer ahí. Mentiría si te dijera que me sirve de consuelo, pero bueno, que se gocen a su nuevo actor. Exacto. Bueno, Pepe, te dejo que voy a pegarme una ducha. Ya hablamos. Ah, por cierto, creo que al final voy a hacer lo de las galletas. Me alegro. No te arrepentirás. Cuídate, anda. Otra vez. Qué pesadilla de agente. Buenos días. ¿José Juan? Sí, soy yo. Eh, firma aquí. Con mucho gusto. Gracias. 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 Tiene un hambre increíble Y la verdad es que Ivonne también tiene pinta de que va a estar muy bueno Seguro Oye, oye Así es como se sirve el vino Bueno, tampoco era para tanto Pero muchas gracias ¿Vamos? Pásalo muy bien Gracias ¿Cómo ha ido el rodaje? Bueno, este año no te hemos tenido, pero bien Ya, siempre tendremos las cenas Claro tío, siempre nos quedará la cena ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!